Muy buenos días, gracias por continuar en Hechos AM Primera Línea. Les tengo una pregunta allá en casa o en el trabajo. ¿Se imaginan una liga española sin el Barça o sin el Real Madrid o un Mundial sin Messi? Pues esto podría ocurrir, ya que el fútbol europeo vive momentos de incertidumbre que se podría crear una supuesta Superliga donde 12 equipos son los fundadores, entre ellos el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal, Milán, Liverpool, Juventus. Solo por mencionar algunos, el objetivo es que puedan competir entre ellos regalándole a los aficionados más compromisos de mayor nivel. Sin embargo, a la FIFA y a la UEFA esta idea no les gustó nada y están en contra de esta iniciativa por lo que los jugadores y equipos que participen en este torneo no podrían jugar con sus selecciones, los Mundiales ni los clubes pertenecer a las ligas de su país. Estaremos muy al pendiente de lo que pasará en esta situación. Está terminando el torneo regular de la campaña Guardianes 2021 y el clásico joven la verdad es que dejó muchas sensaciones, sobre todo para los americanistas que se sintieron robados. En este momento la tabla general sigue siendo liderada por los Celestes, en segundo lugar Valamérica, en tercero los Camoteros, el Puebla, después de que golearon en esta jornada al Atlético de San Luis y en el cuarto lugar están los Rayados de Monterrey. Pero bueno, ahora vamos a revisar lo que pasó en el duelo entre Chivas y Tijuana, también en esta misma fecha, jornada 15, porque con esta baja no es el mismo Tijuana que empezó el contamen y pues bueno, las Chivas aprovecharon y ganaron y con esto agarran un aire de esperanza para poderse colar al repechaje del fútbol mexicano, de la fiesta grande de la liguilla. Ahora vamos a Estados Unidos porque Javier Chicharito Hernández arrancó con el pie derecho su participación en la Major League Soccer, ha venido en su carrera. Ahora hablemos del deporte motor de la Fórmula 1, porque se corrió el segundo gran premio de la temporada y he sentido muy dolido por la actuación que dio, dijo que pues sí fueron errores de él, lo lamenta mucho por el equipo que hizo un gran trabajo, pero la verdad es que Checo Pérez tiene que hacer muy diferente su tarea en Red Bull a lo que ha hecho en estos 10 años de carrera con otras escuderías, porque él está acostumbrado a ir escalando posiciones, a ir rebasando a diferentes monoplazas y pues aquí lo que tiene que hacer con Red Bull es mantenerse, porque salió segundo en la parrilla, entonces mantenerse, mantener ese ritmo, que no lo estén rebasando y pues sobre todo cuidarse de la presión que puedan tener los demás compañeros. Pues bueno, a ver cómo le va en el siguiente gran premio de la temporada, pero bueno, hasta aquí la información deportiva, nos vemos más adelante, Nina y Clau, regreso con ustedes. Bueno, lamentable, definitivamente para Checo, lástima, porque iba muy, muy bien, pero cambiando de tema y retomando los temas de orden político, como se lo habíamos adelantado antes del corte,